Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar los cercos que tienden los pederales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, yo llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan En dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, y además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Con el negocio que tengo, donde quieran me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Por ahí andan platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiera entrar Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' castiáquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Disculpen si no acostumbro, decirles mis apellidos Adiós tierra de Coahuila, de Cintaloba y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieres conocer, en Juárez me ando paseando No llores chiquita linda, no llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos, tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero, quiero conseguir dinero Para volver y casarnos, y hacernos de un heredero Y entonces, te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir, veremos Dichosos las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Todos dicen que en el norte Se ganarrete harta plata Déjame hacerle la lucha Déjame no seas ingrata Verás que cuando regrese Y traiga mucho dinero Te voy a bajar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir Veremos 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 Dichosos las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir Veremos Veremos Dichosos las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Y juntos Nos perdemos entre ellas No se puede Tener todo en la vida Ni decir Tengo el mundo en mis manos En mis manos Si yo fui tan feliz Porque estoy triste Porque en esta soledad Estoy llorando Con mi llanto Ahogando estoy mi pena Estoy mi pena Esta pena De un hombre enamorado Enamorado Si yo fui tan feliz Porque estoy triste Porque en esta soledad Estoy llorando Y aquí tan solo Lloro y suspiro Por no tener Aquel amor Que fue tan mío Y aquí tan solo Lloro y suspiro Al pensar Que un nuevo amor Está en su nido No quiero que nadie Esté contigo No Con mi llanto Con mi llanto Ahogando estoy mi pena Estoy mi pena Esta pena De un hombre enamorado Enamorado Si yo fui tan feliz Porque estoy triste Porque estoy triste Porque en esta soledad Estoy llorando Estoy llorando Y aquí tan solo Lloro y suspiro Por no tener Aquel amor Que fue tan mío Y aquí tan solo Lloro y suspiro Al pensar Que un nuevo amor Está en su nido Al pensar Que un nuevo amor Está en su nido Y arranca las emociones del rodeo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren En la arena del rodeo Mi familia me reprocha lo que hago Me la paso todo el tiempo en los corrales Y los fines de semana ni les hablo Porque yo ando en las motos de ganado Y a mi novio dos, tres veces me ha buscado La amenaza que me come en el mandado Que me olviden de las montas y rodeos Y que soy un vaquero fracasado Y es que yo así soy feliz La montaña voy subiendo Cuando llegue a la cima Ya los veo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo En el ruedo lo que yo siempre les digo Cuando pido puertas para kinetear A este güey yo si le aguanto ocho segundos Y si puedo yo le aguanto otros diez más Y es que yo así soy feliz La montaña voy subiendo Cuando llegue a la cima Ya los veo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo Porque yo así soy feliz Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo Que me entierren en la arena del rodeo Que me entierren en la arena del rodeo Pensé que un rato en el sol Me olvidaría de ti Y al ver a mi alrededor Solo hay parejas aquí Aquí estoy en la playa Viendo las olas llegar Y va a quedar Y va a quedar la semana Ya me quiero regresar Y esta tristeza que siento Es depresión tropical Y por más que yo quiero No te puedo olvidar Y esta idea que tuve Para olvidarme de ti Fue una cosa inútil Tratar de olvidarte Viniendo aquí Debería de ser Debería de ser Paraíso aquí Pero sin ti a mi lado Siento el infierno en mí Y esta tristeza que siento Es depresión tropical Y por más que yo quiero Y por más que yo quiero No te puedo olvidar Y esta idea que tuve Para olvidarme de ti Fue una cosa inútil Tratar de olvidarte Viniendo aquí Fue una cosa inútil Tratar de olvidarte Viniendo aquí 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 Esta pieza de baile es para dos Para dos y no cualquier pareja Solo dos que se han curado amor Tú y yo, la historia hoy empieza La cadencia la dicta el corazón Tu amor, tu amor la hace perfecta Con matices de sueños, de ilusión Para oírla contigo aquí tan cerca Sabes cuánto deseo hoy No termine esta canción de amor Sabes que entre nuestras dos manos Irá como regalo la bendición de Dios Sabes que nunca habrá temor Si a mi lado te tengo siempre amor Sabes desde hoy cada latido Envuelto en un suspiro Tendrá tu nombre amor Tu nombre amor Cada paso que das lo sigo yo Somos dos, coincidencia perfecta Somos dos cristales que al calor Del amor se templan o se quiebran Sabes cuánto deseo hoy Sabes cuánto deseo hoy No termine esta canción de amor Sabes que entre nuestras dos manos Irá como regalo la bendición de Dios Sabes que nunca habrá temor Si a mi lado te tengo siempre amor Si a mi lado te tengo siempre amor Sabes desde hoy cada latido Envuelto en un suspiro Tendrá tu nombre amor Tu nombre amor Tu nombre amor Por separarnos Por separarnos pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos Juntos caminaremos Hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quieres Dios Que nos entierren juntos Que nos entierren juntos chiquita Pero frente a frente Ya me quiero morir Mienten Mienten Si te aseguran Que no te quiero Mienten Solamente a mi ama La quería más que a ti Ella Que nos bendice De allá del cielo Me lo dijo Me lo dijo En un sueño Que serías para mi La tumba Será el final Ahí será La separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quieres Dios La tumba Será el final Ahí será La separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quieres Dios Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quieres Dios Caminando por los campos Cantando una canción de amor Recuerdo cuando llamos Nos jurábamos amor Tú mi novia Me llevo en mi corazón Tú llevabas un vestido de holanes Y zapatos de yarol Abrazabas tu muñeca de trapo Y en tu cabello Y en tu cabello Surpreendedor Son recuerdos ¿Qué recuerdos chiquita? Me llevo en mi corazón Yo he llevado un pantalón de mestilla Y en mis botas de cauboy Pallacate amarrado al cuello Como mi padre La labor Son recuerdos ¿Qué recuerdos viejón? Que llevo en mi corazón Y esto pasó En los campos Veronita Ahora eres una señora Yo sigo siendo un soñador Con mi guitarra Con mi guitarra colgada al hombro Y tus recuerdos en mi corazón Son recuerdos Son recuerdos Que llevo en mi corazón Son recuerdos Que llevo en mi corazón Son recuerdos Que recuerdos mi amor Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Es una mujer bonita Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño Así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño Así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto Y así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto Si dices que vivir para nada te importa Es porque no has querido un día conocerme Si muere una esperanza pronto abre otra Si él ya no te quiere, pues aquí me tienes Si él no te valora, porque te preocupa Ese pobre tonto ahora es quien más pierde Yo te lo aseguro que si tú me dejas Vas a recordar todo lo que se siente Que te digan linda como te extrañe No sabes cuanto por no verte llore Que te digan te quiero desde el corazón Que te den rosas rojas o alguna canción Que cuiden tu frágil corazón de cristal Que te den la vida por no verte llorar Que te quieran tanto como lo haré yo Que llenen tu vida solo de amor No te quedes tirada siempre en las cenizas Ni pienses en la fruta que está ya podrida Se queda sin valor cuando tú ya la olvidas Si él no te valora, porque te preocupa Ese pobre tonto ahora es quien más pierde Yo te lo aseguro que si tú me dejas Vas a recordar todo lo que se siente Que te digan linda como te extrañe No sabes cuanto por no verte llore Que te digan te quiero desde el corazón Que te den rosas rojas o alguna canción Que cuiden tu frágil corazón de cristal Que te den la vida por no verte llorar Que te quieran tanto como lo haré yo Que llenen tu vida solo de amor Que llenen tu vida solo de amor ulen tu vida solo de amor Goodbye yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, Yambalaya Voy a estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Yambalaya, que lo visita en fin de tiempo Y caos tu naya, como encima es el mío Mi cristal es tu y ya le hembra y creo Salva la gana, le hembra y pa' uno, te vayó Si el sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos a un hotel, a del río Regresar y cuando el sol esté ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Yambalaya, que lo visita en fin de tiempo Caos tu naya, como encima es el mío Mi cristal es tu y ya le hembra y creo Salva la gana, le hembra y pa' uno, te vayó Yambalaya, que lo visita en fin de tiempo Caos tu naya, como encima es el mío Mi cristal es tu y ya le hembra y creo Salva la gana, le hembra y pa' uno, te vayó Salva la gana, le hembra y pa' uno, te vayó Ella tiene diez años cantando y no ha progresado Y cada noche se ve en el espejo y se notan los años Y él escucha en el radio que el country ya está sonando Él es un chavo vaquero sencillo nacido en un rancho Piensa que ya es tiempo de cambiar A otro ritmo para progresar El country, ya regresó El country, ya cambió El country, él cantó El country, ya llegó Desde niño estudió batería A grupero aspirante Pero con toda la competencia no sale adelante Y ha tocado con todos los grupos en Monterrey Le gusta como suena la bataca en el country Su traje norteño va a colgar Y en todo un paquero se va a transformar El country, ya regresó El country, ya cambió El country, él tocó El country Ya llegó Del nitri No tengo mucho que decir Él sabe la historia igual que yo En los sesenta tocó rock and roll Y lo sigue tocando Pero con esta crisis aquí Ya no lo está logrando Él es un músico en serio Y bien estudiado Pero el ritmo nocturno del bar Ya lo está cansando Y su guitarra ya va a empacar De la jugada lo mandaron llamar El country Ya regresó El country Lo trastornó Lo trastornó Él tocó El country Ya llegó El country Ya regresó El country Ya cambió Ya cambió El country Me encantó El country Vamos todos al country Canten todos El country Todo el mundo El country Todo el mundo Vamos bailen El country Todos griten El country Todos bailen El country Vamos todos El country Todos bailen El country Para el country ¡Gracias!